El artículo 40 de la ley 24.449 habla en su inciso D, habla específicamente de la condición que debe reunir la patente y el lugar donde debe estar colocado correctamente. Así que eso no permite ningún tipo de aditamiento, de adulteración ni nada por el estilo. Se pueden observar en la vía pública la circulación de motos con la patente impresa en un plástico, que eso no tiene ningún tipo, por más que coincida con el vehículo, no está reglamentado. Entonces la persona ante cualquier problema no puede pintar la patente, por más que coincida con el vehículo, tienen que tramitar el duplicado ante el registro donde está radicada. En una época hubo un lote de patentes que vino mal diseñada, que se despintaban. Bueno, eso obviamente en su momento debieron hacer el duplicado, eso ya no existe más. ¿No está ese argumento válido como excusa? Efectivamente, en el año 2016 fue cuando salieron las primeras, que son las del Mercosur, la que podemos ver a partir del año 2016 en adelante, a la que hacía referencia. Y obviamente el registro daba la facultad en su momento de poder tramitarla de manera gratuita, no es el caso ahora. Y bueno, lo importante es que la gente entienda que el dominio del vehículo, la chapa patente como comúnmente lo llamamos, es como el DNI del vehículo. Entonces, en el caso de que no se encuentre o que tenga algún tipo de adulteración, corresponde la retención preventiva del vehículo. Es decir, se lo secuestra el vehículo como cualquier otro auto, por cualquier otra infracción, no es que se le hace la multi y puede seguir circulando. No, se retiene preventivamente el vehículo hasta que regularice la situación. ¿Qué pasa con aquellas concesionarias que venden por allí una moto o un vehículo y ponen patente en trámite? ¿Qué es eso? ¿Eso está avalado o es legal? Eso tengo entendido que hasta no hace mucho tiempo lo he consultado en los registros, como que había una falta de insumos de la patente, tanto de la patente como de la tarjeta, el plástico que se le entrega a las personas, pero quizás ese tema puntual te lo puede derimir el registro que son los que están a cargo de esa situación. Hablando de insumos, hace algunos días hablábamos, sacándolo un poquito de la patente, de la licencia de conducir en el orden local. ¿Cuál es la situación hoy en día? ¿Si se ha regularizado o si hay alguna novedad importante? Hemos hecho la solicitud a la Agencia Nacional de Seguridad Vial de un refuerzo de insumos, teniendo en cuenta que teníamos alrededor de 2.000 licencias pendientes de impresión. Llegaron insumos, sí, pero alcanzó solamente para imprimir 750 licencias, por lo que hemos solicitado el refuerzo. Nos notificaron que ahora hay nuevamente directores, entonces entiendo que esto de alguna manera va a agilizar en cuanto al envío de los insumos a las diferentes ciudades, pero sí me parece importante llamar a los ciudadanos que realizaron el trámite aquí en la dirección de tránsito entre el 18 de junio y el 1 de julio para que puedan pasar a buscar la licencia de manera física, que se la van a estar entregando en el horario de 7 a 12 de lunes a sábado.